No se da ni cuenta que cuando la miro Por no delatarme me guardo en suspiro Que mi amor callado se enciende con verla Que viera la vida para poseerla No se da ni cuenta que orilla en mis ojos Que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar No se da ni cuenta que siempre ha tenido Los miles de besos que no me ha pedido En mis noches tristes desiertas de sueño Que en lo cual deseo me siento su dueño No se da ni cuenta que ya la he tomado Y que ha sido mía sin haberla amado Que es su alma fría Que es su alma fría la que me atormenta Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos de la realidad Que no espero nunca poderla alcanzar Yo creo que es muy lento Y que es muy lento Yo creo que es muy pequeño Pero es muy lindo Serluido Me cantamos